Presenté una iniciativa en el ayuntamiento para reformar el reglamento de espectáculos, de tal manera que en aquellos eventos públicos que requieran la autorización del municipio, se prohíba expresamente que se toquen ese tipo de canciones o se proyecten imágenes donde actos delincuenciales, conductas de delincuentes o la misma trayectoria de los delincuentes se proyecte como una actitud de ejemplo para las generaciones de nuestros jóvenes y nuestros niños. El ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, anunció que no se podrán escuchar más ese tipo de canciones ni podrán ser tocadas en eventos masivos. Quienes interpreten o reproduzcan musicales o imágenes que hagan apología del delito serán sancionados hasta con 330 mil pesos, incluso ir a la cárcel para cumplir un arresto de 36 horas. Los estados que se han sumado a la lista para prohibir los narcocorridos son Sinaloa, Baja California y Sonora. En 2011, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, determinó cancelar las licencias y negar las revalidaciones a bares, restaurantes y centros nocturnos que exhibieran este subgénero de la música norteña. Dos años más tarde, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional la medida debido a que el exgobernador de Sinaloa se tomó a discusiones sobre decisiones que le corresponden al poder legislativo del Estado, por lo que retiró la prohibición de los corridos sobre el crimen en Sinaloa. En 2014, el ayuntamiento de Cajeme, en Sonora, prohibió cantar narcocorridos en bailes y fiestas públicas. En ese año, Cajeme fue la región con mayores índices de violencia ligada a grupos criminales en Sonora, donde habría sido asesinado el cantante Tito Torbellino. A finales de 2014, en Baja California, el ayuntamiento de Playa de Rosarito prohibió a los operadores de transporte público reproducir narcocorridos en sus unidades y dispuso que quien violara la medida recibiría una multa de hasta seis salarios mínimos. Los corridos han formado parte de la tradición mexicana por más de un siglo. Pero incluso durante la Revolución Mexicana se prodigaron corridos sobre figuras legendarias como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Según expertos, en los últimos 30 años se han impuesto los narcocorridos basados en la vida real de los traficantes de droga.